y esto es Buenas noches, buenas noches familia, amigos, bueno, todo el mundo Tutiribundache aquí hace cerracita, digamos, esta noche en su fórmula antinovelas en la casa de todos y queremos de verdad tener un conversatorio donde usted se sienta representado, donde usted forme parte, así es que bienvenido a esta salita virtual por Zoom soy Lilith Lebreu y me acompañan Héctor Guillén y Curi y el profesor Rafael Espinal los economontros, José Alfredo Guerrero presentó sus excusas esta noche y tenemos un tema, tremendo tema ¿por qué el rechazo de la clase media a los impuestos y a los nuevos impuestos? Muy fácil, digo yo, decirlo como clase media, yo la banderada pero los economontros tienen tremenda información que dan, luego seguiremos hablando con el doctor Joubert que viene de nuevo, como cada semana a comentarnos, vamos a decir en qué pie estamos parados actualmente en el país en función del COVID-19 usted sabe que el doctor Joubert es neumólogo y bueno, ha sido tremendo combatiente del COVID en nuestro país y cerramos, atiéndanlo los dos que ahora somos nosotros un mercado apetecible para cualquier tipo de negocio, ya lo saben la silverización del mercado resulta que ahora los más mayorcitos pues nada, estamos gastando y estamos representando una parte importante del consumo de todas las marcas, por eso los mensajes los targets están más focalizados a esa silverización ya saben lo que es silver no hay que decírselo a ustedes yo lo que pasa es que me diño bueno y así arrancamos con los economontros, señores la clase media está llorando desde hace mucho desde hace mucho yo digo esa bujía la están quemando y si la queman y entonces ¿cómo arrancamos de nuevo? porque la clase media trabaja para los de arriba pero sustenta a los de abajo a los de abajo es como la perfecta mamá de casa que aparte de eso se hizo profesional caramba y necesito un cariñito Héctor y Rafael necesito un cariñito ¿con quién arrancamos? a ver qué me dicen arranca con Héctor que es el veterano Héctor adelante Héctor cuéntanos de estas medidas de digamos de recaudación que son tan necesarias fruto de la pandemia pero ya hemos tenido recientemente un último préstamo por el orden de los 3.600 millones de dólares una suma importante entonces vemos que el gobierno ahora está buscando nuevas alternativas de recaudo y ahora en este caso digamos estas metas de recaudación si no me equivoco van por el orden estas iniciativas que se anunciaron recientemente iban por el orden de un impacto de recaudación digamos de los 22.000 millones por ahí cuando uno lo ve en proporción uno dice bueno pero si ya cogimos un préstamo tan grande para el completivo del año ¿por qué no metimos esos 22.000 milloncitos más ahí? porque al fin y al cabo estamos hablando de 3.600 millones de dólares el último digamos la última facilidad entonces ¿por qué castigar a la clase media cuando de verdad no es un número representativo y podemos tener acceso a más préstamo? Mira Lili yo creo que el presidente Luis Abinader no debe dejar que lo ahoguen en un vaso de agua ya el gobierno desde que asumió el poder viene debilitándose con el nombramiento de familiares de líderes del PRD del PRM y ahora viene esta medida que es completamente innecesaria e inoportuna y básicamente le ha quitado completamente la iniciativa política al presidente Abinader y lo ha puesto a la defensiva aún antes de cumplir los 100 días de mandato y yo creo que él debe retomar la iniciativa y debe retomar la iniciativa primero dando un ejemplo político y cuál es el ejemplo político que debe dar primero las medidas estaban orientadas a la clase media y ustedes han visto por las redes sociales cuál ha sido la reacción que yo creo que es una reacción válida entonces para retomar esa iniciativa política el presidente primero debe llevar el problema al campo político cómo llevarlo al campo político eliminando el barrilito eliminando el cofrecito y estas dos figuras son alrededor de mil y pico de millones de pesos no es mucho es un mensaje contundente es un mensaje a la población de que él está de su lado y de que va a eliminar los focos o las razones por las cuales lo eligieron a él entiende porque a él lo eligieron para tratar de no para tratar sino para eliminar todos esos privilegios que la clase media considera irritantes y también y estos nuevos impuestos sector porque tú sabes que el tema de las sugerencias lo vamos a manejar en el próximo bloque pero estos impuestos en particular si nos puedes indicar en tu modo de ver como macroeconomista cómo afectan en específico a una clase media porque veo que son impuestos digamos concebidos para el consumo estamos en un momento donde la clase media en particular ni pymes en general tienen un momento difícil muchos muchos de nosotros entonces tú ponerle más impuestos al consumo implica que el consumo se siga parando cada vez más porque obviamente no hay manera no somos magos ¿cómo lo ves? ¿cuál es el impacto real en la clase media de estas medidas? Yo iba a llegar ahí el otro paso es eliminar las exoneraciones de los vehículos que tienen los legisladores yo creo que eso mandaría una señal clara y también pondría a la oposición en una posición de bueno ya que ustedes me están criticando en qué ustedes están dispuestos ahora a hacer para resolver este problema es decir lo evidenciaría y lo obligaría a alinearse con esa medida ahora fíjate las medidas impositivas en medio de una de las recesiones mayores que ha vivido el mundo en el siglo XX y en el siglo XXI va a asumir la economía dominicana en una recesión mayor entonces mira yo lo que le propongo al presidente de la república es lo siguiente mira para el año que viene él anunció la eliminación de fase de quédate en casa y de los programas esta pandemia no no parece que va a terminar tan prontamente y él debe continuar esos programas aún cuando sea con otro nombre un nombre a un nombre que lo identifique con una iniciativa del gobierno que él preside y el presidente como decía el doctor Joaquín Balaguer no vino al poder para ensaltar agujas vino para hacer iniciativas como la que él prometió en Pedernales como la que prometió en Samaná y él tiene los recursos disponibles para hacerlo y ya el Banco Central le facilitó al presidente Medina el medio a través del cual él pudo accesar 40 mil millones de pesos para cubrir los programas sociales en medio de la pandemia entonces por ejemplo para el año que viene entre el 4 de enero y el y el 16 de agosto vencen alrededor de 56 mil millones de pesos de certificado del Banco Central ahora él lo que debe hacer es accesar esos 56 mil millones para sus programas de inversión pero mira esto oye algo eso 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 es lo que queremos tratar justo en el próximo bloque donde vamos a tratar las sugerencias que ustedes den en función de cómo realmente no cobrar estos impuestos a la clase media lo que me gustaría empezar a ilustrar a nuestro público es sobre qué impacto tiene este tipo de medidas en la clase media sabemos ya que obviamente masivamente la clase media ha llorado y ha dicho no podemos más pero este impacto al consumo aparentemente está buscando el generar unos nuevos ingresos que están haciendo falta por el orden como señalábamos de los 22 mil millones sin embargo el impacto en función de que ese impuesto es al consumo puede literalmente ser más cara la sal que el chivo porque al crear este impuesto al consumo pudiéramos terminar no pudiendo consumir y si el consumo se para la economía termina digamos peor precisamente Lili eso es lo que le estoy proponiendo que él ponga dinero en manos de la población a través de los programas de asistencia a las poblaciones vulnerables y también para llevar a cabo sus programas de inversión y lo puede hacer sin aumentar en un centavo la deuda del sector público consolidado cuando se venzan esos certificados vamos a suponer que venzan 100 pesos simplemente el banco central se lo va a devolver a los inversionistas y el gobierno lo que va a hacer es emitir un bono por el mismo monto de 100 pesos y la deuda que es una preocupación del gobierno se va a quedar absolutamente igual y entonces va a poder gastar ese dinero y el presidente tampoco debe preocuparse ahora mismo vamos a darle participación ahora Héctor a Rafael para que nos dé un poquito de su perspectiva porque en el próximo bloque pienso que vamos a entrar más de lleno a tus planteamientos Rafael lo que queremos saber primero en lenguaje llano es estas medidas que son impositivas al consumo han generado tú lo sabes descontento en la clase media que ya venía sintiéndose de verdad bueno con el techo bajito ¿cómo nos afecta estas medidas desde el punto de vista de nuestra capacidad de poder adquisitivo incluso de nuestra capacidad de incrementar o por lo menos mantener cierto consumo que mantenga una dinamización de la economía? Sí, mira evidentemente hay que hacer algunas explicaciones bueno ya lo hemos dicho muchas veces en este programa nosotros estamos sumidos en una crisis desproporcionada que no tiene precedentes es una crisis mundial una crisis que hace que la economía esté cayendo alrededor de un 8% es una crisis que hace caer los impuestos las recaudaciones por concepto de impuestos del gobierno aumenta el gasto en salud aumenta el gasto en las transferencias estas de fase quédate en casa y además aumenta el gasto en educación por el tema de que hay que fortalecer la educación virtual a través de mecanismos tecnológicos y todo eso conlleva 12 ida de ingresos y un aumento de gastos el gobierno lo ha hecho lo ha buscado una solución rápida en un presupuesto complementario de aquí a fin de año pero un tremendo presupuesto profesor porque eso es mucho dinero ahí hay mucho dinero 3.600 millones de dólares una emisión una emisión de 3.800 millones de dólares o el equivalente porque hay una parte que fue hecha en pesos y eso cubriría un déficit de más de 200.000 millones de pesos que se ha creado de aquí a fin de año obviamente ese nivel de gasto es muy difícil sostenerlo idéntico para el 2021 el gobierno se ha acogido a un presupuesto del 2021 similar en gran medida al del 2019 y aún así tiene un faltante muy importante que lo va a cubrir con emisión de deuda y otra parte lo está tratando de cubrir con estas figuras impositivas una preguntita esta figura impositiva digamos de estas medidas que obviamente todavía no sabemos si se van a hacer o no porque hemos visto que eso no ha estado definido ya de manera definitoria valga la redundancia pero el fin es que estas medidas que afectarían a la clase media y al consumo impuestos al consumo van por el orden de los 22.000 millones o sea no es si tú comparas ese monto con digamos la última deuda que tomamos para cerrar el año estamos hablando de realmente un menudo no se pudo haber integrado eso ahí esos 22.000 ahí en esa deuda para no castigar la clase media que está ya de verdad que no puede más y eso me lo vas a contestar justo después de la pausa porque volvemos de una vez este es su contenido en Lilith en CBN la casa de todos y también la fórmula antinovelas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!